25 más 2 Vale Voy haciendo Como quieras, eh Vale, a ver si tengo algún equipo aquí Tengo equipo al esquital, pues ¡Suscríbete al canal! Este inventario, lo de este, ni no me gusta nada Hostia, no me acordaba de eso Vale Eh... Menos 1 30 más 4 ¿Cómo lo ves? Vale No sé por qué pensé que teníamos el mismo nivel O sea, nivel tienes tú más La potencia sin control Los últimos informes apuntan a una serie de proyectos ilícitos de IMA en Venture Ridge Deberíamos dejarnos caer para interrumpir sus planes y recordarle a Mónica quiénes son los Avengers Vale 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 Te gusta Estoy escaneando la zona en busca de objetivos principales Un momento A ver, Twinger ¿Qué? ¿Qué? Desactive la estación de hipercircuito cercano Eh... ¿Quieres ir directos para desconectar o hacemos los...? Debería haber un cofre con equipo cerca Por el flanco, venga medals ¡Hasta la herida! ¡Hasta la herida! el tema es que no te veo en el mapa no sé tú ves mi es que me están aquí pegando lo lindo cuidado con los ojos que alguien me ayude a salir no estoy en plena forma con la pierna que pasa que pasa que estoy en plena que estoy en plena yo sí de uiste ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡En serio! ¡Te cago en 10! ¡Sí! ¡No me he hecho! ¡Vamos a ver! ¡No me he hecho! ¡Apagad eso! A ver, joder, no puede ser, que se estoy esquivando, coño ¡No me he hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Cómo odio los adaptoides de esto! ¡Asegura la zona! ¡Ya está! ¡Lo estoy consiguiendo, de verdad! ¡Ya voy, Ada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya voy, Ada! ¡Murió de un infarto! Un ascensor, ¿no? ¿No? ¿Qué coño es esto? ¿Un tren? ¿Tuvo tren? A 54 metros Y mantiene turbinas que abastecen de energía a un generador de emergencia. ¡Desactivenlas! ¡Hostia! ¡Que se da blindaje! ¡El dron! ¡Es lo que tiene! ¡Un rebaño! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es muy malo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está, ¿no? Ya está, ya está, ya está, ya me levantaron Pues Iron Man estudiarás, tío Evet, eso ya está, ya está, ya está Madre mía Madre mía Es que no sé ni por dónde viene ¿Ya? El generador ya no es operativo Mantenga el control de su red Para que pueda infiltrarme en el sistema De seguridad de IMAO Nivel 10, piedad negra chapa Ah, un man más Vale, pensé que ya había terminado He actualizado IMAO ha enviado fuerzas a detenerle Comenzando pirateo IMAO ha recuperado el control de un terminal Madre mía Voy a hacer Uy, que son los que revientan Ya tenemos las tres zonas Shake, shake, shake ¿Quién me ha matado? Tengo un terminal Hostia, que levantas Gritando Tengo a uno Mi héroe Accedamos al sistema Si, yo aquí estoy un poquito ¿Es una herida en superficie? Llega ¿Por qué? No OO Tengo el control Tengo el control ¿Es una herida en superficial? ¡No! ¡Es una herida en superficial! ¡No! Estoy en la red de seguridad de IMA Bien hecho, fin de los proyectos de Venture Rich, por ahora Nivel 29 Me gusta el multiplayer Aparte no había nada igual ahora mismo En el mercado Quitando los héroes, claro Está andando Ando, ando Yeru 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 Yeru